Chiqui, 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 chiqui. Estamos de vuelta con más de Chic al Día y este estudio se llena de glamour, se llena de brillo. Para mí es un placer presentarles a Prince Julio César, él es diseñador de moda y venezolano. Es así, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por esta bienvenida. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Quiero que les digas un poquito de lo que viene para este 2018. La moda, ¿qué viene para este año, Prince? Viene de todo, como todos los años. Tú sabes que yo no soy asiduo de decir qué viene, qué colores, qué tendencia. La moda nunca pasa de moda. La moda, y además también hay que estar muy, muy pendiente porque no todo lo que está en la moda te acomoda. Es correcto. Tú sabes que yo hice un programa así hace muchos años, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en otra televisora, y ese era nuestro nombre. Pero lo más importante es que es la selección de las piezas. No importa en qué temporada te encuentres, evidentemente que no vas a utilizar en una época de frío algo que tú vas a utilizar en el verano. O sea, no, eso es absurdo. No, no, no. Pero tú tienes que saber seleccionar las cosas. Siempre tener un buen vestido negro, un collar de perlas, unos zapatos cerrados, unas hermosas sandalias, un jean maravilloso, una hermosa blusa blanca. Lo que no puede faltar en tu clóset. Totalmente. Eso es como el maquillaje. Ok, tú tienes que tener tu tónico de rosa, un poquito de blush, un poquito de polvo, un brillo. Igual es la moda. Y en estos momentos, en donde es tan costosa para la gente que quiere vestir bien, pues hay otras alternativas que son maravillosas, que son muchísimo más económicas, y que también resultan y te vas a ver excelente. Es así. Yo pienso que el mejor vestido que cualquier persona puede tener es su actitud. Y si te vistes de moral, pues nadie te va a poder criticar. Ese es el mejor vestuario que se puede poner. El mejor outfit es ese mismo. Total. Pero yo quiero hablar un poquito de tus comienzos. Tú eres abogado, valenciano, único hijo. ¿Cómo saltaste a la moda? Mira, un simple soñador, un muchacho de Valencia, del interior del país, que estudió leyes, que siempre amó esto de los 14, 15 años. Además, muy buen alumno. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Ya trabajaba en el mundo de la moda hace muchísimo tiempo. De hecho, hay un famoso concurso en Venezuela para el cual estuve durante mis inicios y eso me llevó a otras latitudes. Puedes trabajar en Europa, para ser más específico, en Varsovia, Polonia, donde... ¿Cómo llegó hasta a Polonia? Para que tú veas, viste, cosas de la vida. De Venezuela, de Valencia para Polonia. Cuando tú haces amigos, cuando tú haces amigos en cualquier lugar del mundo, pues te vuelves en una referencia si sabes hacer algo. Y pues me llamaban para preparar todos los performance y outfits de las candidatas que iban de ese país, a mis universos, a mis mundos, a mis internacionales, a mis earth. Eso me llevó a conocer esas organizaciones. Y mira, hoy en día uno preside uno de los concursos más importantes de Venezuela. Qué impresionante. O sea, vemos en todas las alfombras rojas a Prince Julio César con unos tacones. Ah, claro. Porque no los han visto. Total. Cuéntame, ¿cómo aprendiste a caminar en tacones? Porque no es fácil con un pie chiquito, imagínate, con un pie de hombre caminar con tacones. Yo creo que yo tuve una gran maestra en casa y fue mi madre, ¿no? Mi madre era una mujer muy bien vestida, una mujer que amaba la moda. De hecho, yo creo que la aprendí por ella. Y pues yo veía los tacones de mamá en casa. Qué bello. Entraba a su clóset y pues los usaba. ¿En serio, Julio? Claro, aparte que esta idea no sale de mí, no me la inventé. Yo recuerdo que estaba en Holanda y siempre lo digo en las diferentes entrevistas. Se lo dije hasta el mismo imagen de Cala. Porque él me hizo esta misma pregunta que me estás haciendo tú. Mira, aquí te estamos viendo con tacones, Julio. Por favor. Con un hermoso. Ya va. Toda una estrella con sus tacones caminando bien regia. Con un hermoso equipo que en ese momento estábamos desarrollando un proyecto y me decían, pienso que los diseñadores para poder causar impacto tienen que tener una impronta aparte de su talento. Claro, total. Si tú ves a Kurt Lagerfeld con un hermoso cuello siempre, con sus grandes lentes, Michael Jackson con sus calcetines, sus guantes, bueno, ¿por qué al principio de César no iba a ponerse tacones? No, pero además caminaste súper bien, caminaste mejor que una Miss. Bueno, yo no sé si mejor que una Miss, pero créeme que sí lo sé dominar. Eso es nada más para eventos especiales, los tacones. Siempre, las alfombras rojas nada más, ¿ok? Porque es que tampoco es que voy a llevar la vida todo el día en tacones. Es que ni las mujeres las llevamos, Julio. Me encantaría, pero es doloroso y tú lo sabes. Sí, 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 sí. Porque llega un momento que te duelen los pies, tengo hasta unas horas determinadas para eso. Aguanto seis horas con los tacones. No más. No más. Más de seis no da mi cuerpo. Es correcto. ¿Has estado como director, ahorita estás como director del concurso de belleza Miss Heart? El año pasado lo hicieron en Venezuela, en Globovisión lo transmitieron. Cuéntame un poquito. Bueno, no, eso sigue igual. Nosotros tenemos un contrato con esa televisora por tres años más. Ok. Entonces, hay Miss Heart Venezuela para rato. Amén, amén. Estamos viejas así. Todo puede perderse en Venezuela menos la belleza. No, total. La mujer venezolana siempre dando la talla. Total, es que yo pienso que el béisbol, el licor y las mujeres en Venezuela, de verdad que eso nunca va a pasar de moda. Nunca va a pasar. Es que no nos pueden quitar la belleza, no nos pueden quitar la inteligencia, la belleza. Aparte que ustedes son mujeres que son el prototipo que sigue casi toda Latinoamérica. Impresionante, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y por qué no decir del mundo. Yo siempre he dicho algo, que no es cuestión de que son las más bellas, pero sí son las más preparadas. Tienes toda razón. Y eso las hace ser y las hace ver las más bellas de Venezuela. Gracias a Dios que en estos momentos tan difíciles que pasa el país, que para nadie es un secreto, nosotros seguimos apostando por Venezuela. Y no es que vamos a agarrar todas las cosas y nos vamos a ir. Y no, no vamos a hacer Miss Earth y ya no se puede. No, 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 no. Yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo pienso que en estos momentos tenemos que aguantar muchísimo más. Y el Miss Earth Venezuela o Miss Venezuela Everest, como lo quieran llamar, va a seguir y ahí para rato. Por lo menos por tres años más y por globovisual lo vamos a tener. Claro que sí, y como Prince Julio César. Y Alice Henrich. Ah, ¿verdad? Y Alice. Hemos visto tus diseños en muchísimas revistas como Vanidades, Marie Claire, Ocean Dive. ¿Cómo puede estar ahí? Cuéntanos un poquito de esos diseños. Mira, yo pienso que es cuestión de estar en el momento y con la gente indicada. Y si tú lo haces bien y la gente que en realidad es especialista de esto ve que tú sabes hacerlo, yo creo que te sucumben, ¿no? Y dicen, mira, yo creo que tú mereces estar aquí. Ah, pues muchísimas gracias. La vez pasada cuando nos vimos en un cóctel, te lo dije, uno tiene que agradecer las oportunidades. ¿Qué tal? Porque son bendiciones que te llegan. Y estar en el momento preciso también. Es correcto. Y son bendiciones. Conexiones, relaciones. Exacto. Y son bendiciones que te llegan. Aparte que tengo un equipo maravilloso en el trabajo. Uno de esos es mi esposo, Rafael Inganamont. Ay, también, un beso para el esposo que está aquí con nosotros, otras cámaras. Quien se encarga de todo este tipo de cosas y que en realidad hace muy buenas relaciones. Y tenemos un equipo de trabajo fantástico. En este caso, detrás de un buen hombre hay otro buen hombre. Es correcto, es así. Es así. Hacer una buena dupla. Es así. O detrás de un príncipe también hay un rey. Totalmente. Es así. Mira, y hablando de las duplas, Julio César, ¿qué te parece el matrimonio de Ricky Martin? Que se casó, además que se casó a escondidas y va a ser una boda súper grande. No sé si sabías si iba a ser acá en los Estados Unidos porque el novio es árabe, como sabemos. Y la familia no podía venir. Y de repente se casaron. Wow, mira, a mí me parece algo maravilloso. Total. Porque eso es un momento muy tuyo. Total. Tú decides cuándo lo haces, cómo lo haces, con quién lo haces. Pero había tantas expectativas en esa boda en el 2017. Claro. Y de repente en el 2018 apareció casado. Y cuál es el momento ideal, ¿no? Yo pienso que si tú estás feliz con alguien y tú dices, pá, bueno, nos vamos a casar ya. Lo hiciste y punto. La fiesta y todo lo demás, lo que la prensa espera o lo que el público puede esperar es de más. Porque lo más importante es lo que a ti te hace feliz. Y yo de verdad los felicito porque son unos excelentes exponentes de lo que es la igualdad de género, ¿no? Y que tenemos la capacidad para ser felices igual que los heterosexuales. A mí siempre me preguntan que si yo vivo peleando por eso. No, para nada. Yo no tengo nada que pelear. Yo nací con este derecho. Es así. Punto. ¿Les gusta o qué no? El problema lo tienen los demás. No nosotros. Total. Es como que a mí me imponga, jura, estar con una mujer. Si yo no quiero estar con una mujer, ¿por qué me lo vas a imponer? No, por favor. Cada quien tiene derecho a decidir. Y a ser feliz en la capacidad de lo que tú sientes. Fíjate que con todo esto del coment... No sé si viste todos los malos comentarios, los comentarios negativos que hubieron en cuanto a la boda. Mucha gente decía que por qué se casaron, que por qué lo hicieron a escondidas. No sé si le diste muchísimos comentarios después de la foto. ¿Qué consejo le manda a todas esas personas? Que hasta cuándo la gente sigue teniendo este problema con la capacidad de juzgar. En el 2018. Nadie tiene la capacidad de juzgar. El único que la tiene que hacer es Dios. Y ninguno de nosotros somos Dios. Entonces, la gente cree que puede hacerlo. Tú sabes que yo critico mucho esto por las redes sociales, porque yo suelo ser... No es que la gente me dice que suele ser un poco malo en las redes. No, yo no soy malo en las redes. Sino que yo le digo las verdades a la gente. ¿Ok? Realista. Tú ves la gente que hace los comentarios o baja su perfil y son unos garabatos de persona. Total. Doblada. Total, Julio. Que se creen que pueden tener el poder de criticar a alguien. Nadie tiene el poder de criticar a nadie. Por favor, que cada quien sea feliz a su forma, a su manera, como quiera. Con un hombre, con una mujer, como quiera. Con un blanco, con un negro. Eso no es ningún problema. El amor es lo más importante. Lo importante es que tú seas feliz. Es así. Más nada. Mira, vemos que has trabajado con muchas personas, con muchas grandes personalidades del medio artístico. ¿Qué se siente trabajar con tanto ego? Con tanto ego junto. El tuyo más el de él. Bueno, tú sabes... Aquí vemos a Erika de la Vega. Tú sabes que yo de verdad no sufro de eso. Porque no me gusta. Porque eso no te deja crecer. Y no te deja crecer y no te deja llegar a donde tienes que llegar. Además, cuando mientras más sencillo eres, mientras más tú eres, todo el mundo quiere trabajar contigo. Es correcto. Entonces, yo con los egos de verdad no puedo. Sin embargo, hay un momento en que tú tienes que tranzar, ¿no? Y decir, mira, yo pienso que cada quien... O estamos acá porque tenemos un objetivo en común. Entonces, y todo es que tú quedes hermosa. Que yo quede bien parado, que el nombre quede muy bien, que te veas espectacular. Entonces, los dos estamos concentrados en una misma energía. En trabajar en pro de ambos. Una firma, un nombre y tu imagen. Que es lo más importante. Porque si tú confías en mí y me prestas para que tú seas mi musa. Y proyectar de una manera maravillosa tu imagen, me parece que los egos los tenemos que dejar a un lado y trabajar. Pero te ha pasado que confían en ti y cuando le vas a poner el vestido o el zapato te dicen, no, yo no quiero eso. Mira. Entonces, no me busques. Yo te voy a comentar una anécdota bien particular. Yo recuerdo que hace muchísimos años en PR59 en Nueva York, yo hice una campaña con la famosa modelo Linda Evangelita. Y recuerdo que Linda cuando llegamos, yo soy una estrella, por Dios. Es linda. Pero cuando llegamos al set, pues ella solamente quería estar con el director de arte, conmigo. Y mandó a sacar a todo el equipo del estudio, del set. Para nosotros eso fue bien particular. Sin embargo, yo pude hablar con ella en camerino, nosotros dos. Y le dije, mira, pero si estas son gente que están trabajando en PRO a nosotros, vamos a transarnos, vamos a hacer algo maravilloso. Yo sé que a lo mejor te puedes sentir incómoda. Hay muchas cosas que pueden surgir en ese momento y mucho más si estás haciendo fotografía. Total. Pero si están trabajando todo en PRO a que esto salga maravilloso, me parece que el ego hay que bajarlo. Y deberías hacer equipo. Y pues lo logré. Qué belleza. Entonces yo siento que cuando tú te atreves y tocas la música que tienes que tocar, no la música que el otro quiere escuchar, pienso que logras mejores cosas. ¿Planes para este 2018? Porque estamos empezando con buen pie derecho. Guau, muchísimos. Este año tengo una nueva colección, voy a sacar zapatos. ¿Y dónde podemos encontrar esa colección, Prince? Bueno, 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 todo a su debido tiempo, lo vamos a hacer, vamos a hacer un lanzamiento. Ahí estará chica al día cubriendo todo eso. Pues tienen que estarlo, todos los medios de comunicación van a ser invitados. Seguimos con Miss Venezuela Earth, seguimos con Globovisión y por ahí hay un nuevo proyecto que me enteré el día de ayer, que todavía no lo puedo decir. No, 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 no. Pronto se va a cristalizar. Se está calentando. Ok, y seguro pues vamos a hacer más cámara y más televisión y muchas más cosas. Amén, amén, amén. De verdad, ha sido un placer para mí haberte tenido acá, por favor, tu red social y para que te sigamos, para que sepamos dónde encontrar toda tu conexión. Ay, por favor, me pueden buscar en Instagram a través de Prince Julio César. La gente me pregunta cómo se escribe Prince, Prince Julio César, that's it, eso es todo. Es así, ya saben, señores. A seguirnos en las redes sociales para saber qué es lo que está en la moda, qué es lo que está para esta tendencia del 2018 y todos los planes que vienen en este año. Amigos, nos vamos, será hasta mañana, será hasta luna, ya fin de semana, qué rápido. Dios se enormizaba, besitos, chao, chao, se les quiere. Que tengan un buen fin de semana. Este segmento fue una presentación de... Armandeus, International Hair Salon and Spa Healthy Smile Implant and Cosmetic Dentistry Sport Logistics 6846 Northwest 77 Court Miami, Florida 33166 T-Mes, 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 T-Mes. ¡Gracias!